Bienvenidos muchachos, yo soy CSI Madrid, estamos con la segunda ronda Aquí con el ISMC Mod en Insurgency Sandstorm En el video que tuvisteis el otro día, intentamos hacernos este mapa, no salió del todo bien Básicamente nos acabaron con nosotros antes de cumplir los objetivos Y hoy pues vamos a ver que tal se nos da la cosa Para vosotros una granada ahí Para vosotros jugadores Uff, escúchame, que mucha gente ¿Quién me ha disparado, tío? Vamos a limpiar el piso de arriba Vale, esto está limpio Vale, el piso de arriba está limpio Me cago en la leche, chaval Madre de Dios, la que se está liando aquí Madre de Dios Creo que esta mira no me termina de convencer, la verdad Pero bueno Ya por aquí sí, voy a cambiarme la mira Bueno, no me está convenciendo nada, la verdad La mira no me vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner esta, yo creo Vale, perfecto, sí Esta me gusta más Vamos a poner esta, yo creo Me cago en Dios Vamos a ir de ahí Que se está liando ahí Pardísima, eh Esto para vosotros jugadores ¡No! ¡No! Me han pillado sin munición en ninguna de las dos armas Me cago en la leche Voy a poner la mira que llevábamos antes Sí, creo que es la mejor Sinceramente Uff, no sé si me gusta, eh Las pistolas no me terminan de convencer Caeré con la MP7 Lo que pasa es que la MP7 Son muchos puntos Y tampoco le veo de la necesidad en realidad Lo que voy a hacer es Bueno, vale Tengo sus municiones suficientes Perfecto Perfecto Tengo acostumbrado también a la 417 Que estaba utilizando el otro día Que es 762 Que mata de un disparo Y es verdad que a veces le doy un disparo Y le tengo que dar dos ¿Sabes? Y no me doy cuenta Aquí de designado es muy muy divertido jugar Incluso puede que de tirador Aunque de tirador Tendrías que ir con un equipo Bastante más coordinado Yo creo Porque ir jugando así Con gente con la que no te hablas mucho De tirador es más complicado Tomar una posición alejada Que te cubran y demás Bueno Es complicado yo creo Que te cubran y demás Que te cubran y demás Uf, tiene mucho humor el proceso esto Madre mía Me están tirando de todo Para vosotros jugadores ¡Gracias! La cargo Se ha mirado por aquí Ahora por la ventanita esta Nada Vamos para el siguiente punto Venga De una Voy a mirar Voy a tener un poco de cuidado, macho, con un puto crossfire. Joder, macho, tío. No miran, eh, no miran. Van a seguir, chiquísimo. Hemos tomado eco. Un muerto. Otro muerto. Muerto. No, yo te digo, esta pistola tiene un retroceso que es exagerado, tío. O sea, es una exageración el retroceso que tiene esto. Muy exagerado. Es un poco excesivo, eh, diría yo. Hostia puta por la derecha. Un helicóptero de ataque encima. Sí, sí. Bueno, ya te digo, sí, sí. Un helicóptero de ataque encima es como para que se acerquen, ¿sabes? O sea, mira. Mira, que está cayendo aquí, tío. ¡Mira, mira! Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Luéno, espera. Lo dicho. ¡Suscríbete! Yo no sé por dónde están viniendo, la verdad. Vale. Estamos pidiendo de todo aquí ahora mismo. Bueno, la IA no usa mucho el RPG, pero yo, si pudiese hacer, le pondría que la IA utilizase más el RPG. Por ejemplo, en esta situación en la que estamos metidos en una casa, que utilizase más el RPG sería devastador. ¡Suscríbete! 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 Muchachos, que la fuerza os acompañe.